Me trae hasta aquí lo que me está trayendo desde hace mucho tiempo. La injusticia de Europa y sobre todo de este país, de que no funciona, de que no puede ser que se guarden los dineros para los que más tienen y los que no tienen que no tengan donde estar. Entonces, venimos a decirles que ya está bien de engañar al pueblo, que lo paguen los que se lo han llevado, los que lo han hecho. Bueno, no lo van a pagar la gente que tiene unos sueldos mínimos que no les da para vivir, que lo paguen ellos. Y así estaremos y vamos a estar todos los días hasta haciendo lo que haga falta. Todo, la situación de cómo estamos, todo es general. La altura ya que tenemos de todo. ¿Creías a los dirigentes de la Unión Europea ahora que estamos enfrente de estos... Se vayan a la mierda directamente, se vayan a la mierda, que nos dejen en paz. Nos trae, pues bueno, las desigualdades sociales y la mentira de la estafa que nos han puesto el gobierno y todas las instituciones porque estamos en una deuda que consideramos ilegítima y que no tenemos por qué pagarla, puesto que está provocada por bancos y no hay responsables, es año de rositas, pagando civilizaciones y al final los intereses de la deuda y la deuda la pagamos a los ciudadanos. Y eso es una estafa. Entonces estamos protestando por eso. Pues que intervengan a los bancos, no a los ciudadanos. Nada más. Y que no les caen en paz, que esta deuda que no la pagamos, nada más. Y que no les caen en paz. ¡Gracias! 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 ¡Manipulación fuera! ¡Ven, estamos viendo! ¡Gracias! El gelando y luego de nuevo se vuelve. No se denuncian. No se denuncian. No se denuncian. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabemos que esta nebula fue el instrumento gracias al cual acumularon grandes beneficios durante los años de la burbuja inmobiliaria, mientras las familias de resta media y baja debían hipotecarse a 30 años para acceder a un bien de primera necesidad, como es la divierda. Porque el gasto público en España es inferior al de otros países europeos que no sufren los recortes que nosotros sufrimos. Sabemos también que si la deuda se ha duplicado desde el 2007 hasta ahora es por la enorme cantidad de dinero público que se ha dado a los bancos, que a puño de 2012 era más de 250.000 millones de euros, más del 20% del saludo imperial grupo. La deuda pública se ha reciclado por el aumento de los intereses de la deuda, por el aumento del paro en el cierre de pequeñas y medianas empresas, con frecución en el seguido de la política inmobiliaria financiera, que fue alimentada por los bancos y grandes empresas en conmigración con la clase política, con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno para salir de la crisis y que de acuerdo a los grandes objetivos han propulizado la decepción económica, con la política fiscal recepida, promovida en las últimas décadas, y gracias a la cual las grandes empresas y torturas del país pagan por la vez 500 impuestos, haciendo defender los impuestos del Estado de los impuestos que ganan la resta propia. Con el gasto, que no nos hicimos con los pocos de la ciudadanía, que por el país de los impuestos internacionales, y en los militares, la violencia de los transporte automóvilísticos, que la prohibición de la construcción y la perdida para el bien y la malatía. Sabemos que la crisis de la deuda no es más que la excusa para regalar lo público a las grandes empresas para acabar con los derechos que costaron generaciones de lucha con FEMIN. Los recortes en planes, las privacidades, la subida del IVA y los descanses a la banda son una forma de hacer pagar a la población una deuda que no ha generado y de la que no se ha beneficiado. ¡No nos debemos! ¡No nadamos, nos debemos! ¡No nos debemos! ¡No nos debemos! La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, que incontinencia con los gobiernos, firma los Estados Internacionales, respaldas a la población, que es contra del derecho a la soberanía de los pueblos. Acabamos el pacto del euro, el pacto fiscal y recientemente el mecanismo europeo de estabilidad. En vez de mecanismos europeos a los cuales se modifica la Constitución, se rescata la banca privada, la extrapolación es desanxiada y tiene los ajustes económicos. Es la misma referencia capital en estas mismas instituciones en la década de los 80 y los 90 en América Latina y África, siendo el resultado de una deuda eterna que condenó a sus pueblos a la pobreza. ¡Pero hace alternativas! ¡Expliquemos la redistribución de la riqueza, los medios de un sistema fiscal que abresiva el culto, que trae más la que más tiene y la distribución del fraude fiscal, así como la prohibición de operar en paraídos fiscales hasta conseguir su tierra, ¡Expliquemos el riesgo inmediato de privatizaciones y recortes, y el desarrollo de unos servicios públicos suficientes que garantiten la cobertura de las defensores de toda la policía! ¡Expliquemos la regulación inmediata de la libertad inmobiliaria para acabar con las películas que existen que quieren en el futuro de esta vivienda! ¡Expliquemos la vacuna de pago, la cobertura de nuestros familiares, ¡Expliquemos la regulación de la reforma laboral y la creación de un nuevo marco laboral, que se traje a los derechos de las personas tabacaderas, la implantación de salarios mínimos y rentas básicas, que permiten cumplir sus necesidades a la nueva ciudadanía, ¡Expliquemos el establecimiento de salarios máximos! ¡Aquí nos vamos a llevar hasta las ruedas en la acción de ruidos! ¡Expliquemos el último marido para acabar con las elecciones! ¡Y con la función de salarios! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!